Más que orden, poniendo el tema sobre el tapete para que lo discutamos, para que lleguemos a consensos razonables y entendibles, para limitar de alguna manera lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es caótico, no pasan las ambulancias, la gente se agarra trompada, chocan los automóviles, uno se para una esquina y ve cinco choques en un rato. La normalización un poco del tránsito, bueno, ¿cómo ven ustedes desde su bloque esta cuestión? Bueno, en principio, saludo la iniciativa en el sentido de que genera debate, porque sin duda que es un proyecto un tanto polémico, pero que no obstante puede ayudar a generar el debate tan necesario en el recinto sobre estas cuestiones tan importantes como es el tránsito vial en nuestra ciudad. No obstante esto, a mí personalmente me parece, y creo que como bloque también, que este proyecto así tal cual como está planteado me parece que es inviable, en primer lugar teniendo en cuenta que no se tiene en cuenta un sinfín de realidades, como por ejemplo, qué va a pasar los días de lluvia si se prohíbe el tránsito en todo este casco céntrico, qué va a pasar con aquellos padres que tienen que llevar a sus colegios, a sus hijos, por ejemplo, qué va a pasar también con el resto del tránsito en general, me parece que hay una serie de cuestiones que no están especificadas en el proyecto, pero que posiblemente, seguramente, se van a ir debatiendo las comisiones. No obstante, personalmente creo que el camino no son este tipo de prohibiciones, sino más bien el camino de la descentralización y el camino de la desconcentración, es decir, poder llevar la administración pública a distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo la ciudad judicial en Santa Catalina, o llevar adelante medidas en las delegaciones barriales, como por ejemplo, la tramitación de las UBE. ¡Gracias!